Cuba Información Estamos con Soli Mapaila, miembro del Partido Comunista de Sudáfrica. Muchas gracias por la entrevista, Soli. Quería hacerte unas preguntas en torno a la situación en Cuba, Venezuela y Latinoamérica. Y sobre la relación con Sudáfrica. Para comenzar, ¿qué significa Cuba para el Partido Comunista de Sudáfrica? Cuba es muy importante para muchas personas en Sudáfrica porque primero de todo es un país que participó en la liberación de la mayoría oprimida en nuestro país. En ese proceso, muchos de sus combatientes murieron en batalla luchando por nuestra libertad y nunca nos pidieron ni un céntimo o algo de nuestros recursos naturales. Contribuyeron inmensamente por internacionalismo, solidaridad y agradecemos eso profundamente. Muchos de sus médicos han pasado tiempo con nuestros camaradas en la liberación, en la línea del frente, cuidándolos, viviendo en las mismas condiciones. Nunca tuvieron privilegios especiales mientras trabajaban con nosotros. Así que significan todo para nosotros. Todavía hoy son el ejemplo más importante de lo que debería ser una sociedad en igualdad. Y esa es la aspiración nuestra como movimiento para la liberación de Sudáfrica. Es muy importante y todavía seguimos aprendiendo muchas cosas de la Revolución Cubana, que sigue brillando como un compromiso de principios, de servicio a la gente, de servicio a la humanidad en general, no sólo para el pueblo cubano. Su profundo nivel de internacionalismo nos inspira a hacer muchas cosas. Comparando el nivel de nuestra economía y el nivel de la economía de Cuba, sus recursos económicos y naturales, es increíble su participación en misiones internacionales. Fueron a tratar el ébola a África, a Liberia, cuando las economías más avanzadas del mundo, con mejores sistemas sanitarios, ni siquiera fueron a ayudar a las personas de Liberia. Los cubanos de forma voluntaria fueron y contuvieron la enfermedad, ganaron el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Aunque no lo publicitan mucho porque es Cuba la que ha ganado este reconocimiento. Y por el lado de Cuba, tampoco lo publicitan mucho porque son humildes y sienten que es una obligación hacia la humanidad. Cuba es un gran país, muy inspirador, muy ejemplar. Por eso aspiramos a ser como Cuba, también. En relación a la importancia que ha tenido Cuba en la historia de Sudáfrica, quería preguntarte precisamente por el rol de Cuba en la abolición del apartheid. ¿Qué lectura hacéis desde el Partido Comunista de Sudáfrica en esta contribución? Cuba hizo una gran labor en la abolición del apartheid. Como sabes, el régimen de apartheid, como parte de su estrategia política y económica, pensó en atacar a los países vecinos donde el Congreso Nacional Africano, que lideraba las fuerzas de liberación, operaba. Atacaron Lesotho, Goswana, Mozambique, Zimbabue y Namibia. Así que atacaron a todos los países vecinos, incluso intentando ocupar Angola. Fue en su insistencia de intentar la ocupación de Angola que trataron de derrocar al gobierno de Agostinho Neto, que eran nuestros aliados. Su gobierno pidió ayuda a Cuba y al presidente Fidel. Y Fidel, el comandante, lanzó una de las más importantes o tal vez la más grande misión internacionalista jamás hecha y una de las más exitosas de todos los tiempos. Lanzó la operación Carlota en reconocimiento de la mujer esclava Carlota de ascendencia angoleña en Cuba, que llevó a cabo el levantamiento contra la esclavitud. Así que la operación Carlota se llevó a cabo en Angola para luchar contra el gobierno del apartheid y para apoyar al gobierno angoleño. Además, para luchar contra la organización UNITA, era una organización apoyada y financiada por el gobierno del apartheid y por el de Estados Unidos. El presidente Ronald Reagan les dio un gran apoyo. Cuba intervino en esa guerra, mandó no menos de 35.000 combatientes y asistencia militar a Angola. Cuba intervino en esa guerra, mandó miles de combatientes y asistencia militar a Angola. Cuba arriesgó su propia soberanía, su propia seguridad haciendo esto. Fidel dirigió las operaciones desde Cuba. Fidel daba órdenes diarias o en periodos de 24 horas para asegurarse de que la misión iba bien. Y finalmente se pudo llegar a la abolición del régimen del apartheid. Y fue gracias a una de las batallas más decisivas en Angola, llamada Cuito-Cuanabale. Esa batalla le dio la vuelta a todo y el presidente Fidel Castro escribió, con la batalla de Cuito-Cuanabale, la historia de Sudáfrica y de África será reescrita. Hay un antes y un después de Cuito-Cuanabale. Fue profético. Después de Cuito-Cuanabale, el gobierno del apartheid decidió participar de forma activa en las negociaciones de Naciones Unidas. La resolución 435 fue aprobada y permitió la liberación de Namibia, además del retiro de lo que llamaban fuerzas externas en Angola, incluida la nuestra, la del Congreso Nacional Africano, que también se hallaba en Angola. Los cubanos se retiraron del país, así como el ejército ocupante de Sudáfrica, que se tuvo que retirar, y nosotros también, en aquel momento, nos fuimos a otros países africanos. Como resultado, se pusieron en camino las negociaciones para el futuro tanto de Sudáfrica como de Namibia. Así que no fue solo para Sudáfrica, fue también para Namibia. La independencia de Namibia le debe mucho a la solidaridad y la intervención cubana. La independencia de Angola a día de hoy o la sostenibilidad de su propia independencia se debe mucho a la intervención cubana, como también le debemos mucho a esa intervención cubana en la resolución final de las negociaciones en Sudáfrica por el fin del apartheid. Has hablado antes de la importancia de la solidaridad cubana del envío de combatientes y médicos. Pero también me gustaría que nos explicaras el aporte de Cuba en otros campos como la educación. Nosotros, como sudafricanos, estamos formando más doctores en Cuba que lo que somos capaces de formar en la propia Sudáfrica. Solo este año, en julio, 750 doctores volvieron a casa formados en Cuba. Normalmente nuestras escuelas en Sudáfrica forman 250 doctores al año. Ahora subimos a 750, que vienen de un pequeño país en cuanto a tamaño, pero que es un gran país respecto a las ideas y valores. Cuba sigue haciendo mucho en educación. Forma a la mayoría de nuestros doctores. También ayuda a diferentes países africanos. También ofrece becas y muchas otras intervenciones en educación. La educación es clave en Cuba y son capaces de compartirla por el mundo. También son capaces de compartir su experiencia y sus profesionales con muchos países en vías de desarrollo, incluyendo, por cierto, intervenciones solidarias clave en el propio corazón del imperialismo. En Manhattan, por ejemplo, Cuba fue y ofreció becas a niños y niñas de familias pobres, de entornos pobres que no tenían esperanza, que su vida no podía transformarse y se han formado como médicos y han podido volver a sus casas y trabajar como sanitarios, esperando que puedan aplicar el sistema de valores y prácticas médicas que aprendieron en Cuba. Y no solo priorizar la medicina para servir a los ricos, sino también para poder atender a los pobres. Lo mismo en nuestro país con los doctores cubanos que están ahora ejerciendo. Ahora esos doctores son capaces de ir a los lugares más remotos de nuestro país. Sin embargo, los médicos cubanos son capaces de ir y desarrollar relaciones muy cercanas con sus pacientes. No hay distancia entre paciente y médico. Los monitorean y supervisan su salud constantemente. Así que han hecho algo increíble que debería ser posible de emular. Debería ser el ejemplo para el mundo. El compromiso de Cuba con la educación es insuperable, no tiene comparación en el mundo. classicamente, en